El podcast de Alex Fernández. ¿Cuánta sensualidad está entrando a Alex Fernández Estudio? Usted no lo puede creer. No, yo tampoco lo puedo creer. Uf. Esto va a explotar de sensualidad. Esta habitación se está llenando rápidamente de sensualidad. Huele a feromona, dices. Sí, señor. Así como a fiesta de quinceañeros. Sí. Que tienen todos como esta ilusión de que van a coger, pero en realidad nadie va a coger. Pero entonces como que la feromona está así, ¿no? Buscando el Villarreal para explotar. Exacto. Así de dónde está la de dos litros, ¿no? La Villarreal de Zeppelin. Sí, señor. La de Durazno, ¿no? Que ya cuando la vomitas con los tacos, es como, ¿por qué huele tan rica tu guácara? Huele el ixir. Huele a tropical. Huele a tropical, es correcto. Quique Vázquez está aquí. En exclusiva. Aquí estamos. En exclusiva para Alex Fernández Estudios. No tenemos exclusiva, ¿verdad, Quique? Sí. Bueno, no. Pero está chido que no tengas nada excluyente en este programa. Está muy chido. Hoy vamos a hablar de inclusión. Y una de las cosas es que los vamos a incluir a todos ustedes en este bello contenido. Quique Vázquez, humorista. Quique Vázquez, psicólogo. Quique Vázquez, padre de familia. ¡Óyeme! No, 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 todavía no tiene. No, no, no. Todavía no. No, 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 no. ¿Cómo te encuentras, Quique Vázquez? Muy, muy bien. Muy contento. Muy agradecido. Muy honrado. Muy feliz de compartir esta mesa contigo, mi querido Alex Fernández. Pero gracias sobre todo a tu auditorio, como luego saludan en los programas de radio. Pero sobre todo gracias al auditorio por permitirme la oportunidad. Todos los radioescuchos que están aquí, muchísimas gracias por su adorable atención. Muchas gracias, Quique Vázquez. No, un pincho honor tenerte aquí, carajas, nalgas. Oye, desde ese primer intento de reconciliación entre Juan Carlos Escalante y tú en una labor terapéutica, ahí está el pendiente y mira, estoy en ascuas de qué va a suceder en esa bonita relación. En la famosa saga. Exacto. La saga de Juan Carlos Escalante que vimos en el Super Show está genial, en la que nos peleamos, nos peleamos más y después... Hubo un intento de reconciliación. Ajá, y no se logró. Y no se logró. Hasta la fecha sigo tratando de entender lo que sucedió en ese último encuentro. No lo he logrado, pero mira. Caso de estudio, caso de estudio. Sí, por supuesto. O sea, como para que lo lleves a la parte docente, así de... Les cambian los nombres, ¿no? En los casos. O sea, en lugar de Alex, ponme... El caso A y el caso J, sí. El caso J, bastante necio, ¿no? Él ahí andaba... Sí, sí, sí. Si no lo han visto, en el Super Show está genial, como no. El programa de Juan Carlos Escalante, Franevia. Ahí hay tres episodios. Sí, señor. Y en uno de ellos, Quique Vázquez fue a mediar nuestra problemática de relación. Y este... Hubo preguntas peliagudas en esa intervención. Sí. ¿Cuál es la última pregunta peliaguda que te ha hecho alguien, Quique Vázquez? La última pregunta peliaguda que me hizo. Una pregunta que dijiste, ¿qué peliaguda? Váyalo peliaguda de esta pregunta. Me gustan las preguntas peligraves, pero peliagudas está... No, ya la peli esdrújuda, de hecho, es a correr, ¿no? No, no, vámonos. Cállate, cállate. Guerra Mundial se desata con una peli esdrújuda. No puedo pensar en una pregunta peliaguda que me han hecho últimamente, pero... No, no te han hecho preguntas peliagudas. A mí me han preguntado, ¿cómo has logrado tener parejas a pesar de tu discapacidad? Eso te he preguntado. Es muy peliagudo. Claro, esa es una pregunta como de estación de radio de Saltillo, ¿no? O sea, que como que te invitaron. Tenías show en Saltillo, en una marisquería. El promotor te dice, oye, tenemos acá un programa de radio local que lo conduce la guaguanga. Algún animal, ¿no? Sí. Es como el cien pies. Hay un... El cien pies López. El cien pies López que saca una celebridad local y pues a ver si puedes ir y te hacen ese tipo de preguntas. Sí, señor. Esa es de... Algunas de las preguntas peliagudas que suelen hacerme. Ajá. Alguna vez también alguien me preguntó, ¿sí entiendes todo lo que lees? No, mami, ¿a quién te preguntó? No lo sé. ¿En qué contexto te dicen eso? Pues es que... Parecen chistes, güey. No, te lo juro, yo en Instagram poco hazme una pregunta y hay preguntas que están chidas, pero hay otras como esa de, ¿y si entiendes todo lo que lees? Claro. Y tú, ah, mira. Este, creo que sí, no lo sé, no entiendo tu pregunta particularmente, pero... Alguien respondiéndote así como despacio, ¿no? Como de, hola, Quique. Así como que separando todas las letras. Mayúsculas y minúsculas. Hola, Quique. Ajá, y es que... Aparte creo que en cuestión de temas de discapacidad, no sé, estoy pensando, porque hay muchas cosas muy horribles en el mundo, pero creo que es una de las que menos sensibilizados estamos. Sí. Hay muchas cosas horribles, ¿no? Porque igual usted está escuchando esto y dice, oiga, un momento, yo soy mujer, también tengo mis causas, oiga, yo soy de la comunidad LGBT, tengo mis causas, pero creo que en cuestión de discapacidad... No, está muy invisibilizado porque seguimos en el... No te vas a trabar, Quique, o sea, estamos aquí hablando y te empiezas trabando. Oye, 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 pues yo nací trabado, Alejandro, por el amor de Dios. Se llama parálisis cerebral lo que tengo, es comprensible, traigo delay. La cosa es que se invisibiliza mucho la discapacidad porque seguimos en el rango de está enfermo. Entonces, como está enfermo, dicen, pues mira, primero que los curen y ya después que se peleen, pero no, o sea, eso es un poco la lógica que hace que esté más invisible que en otros como... Esta expresión horrible, ¿no? La de está malito. Está malito. Esa es así como de... Ajá. Ay, ay, por qué, no. Esa o la expresión, o sea, que también es así como de, ya no se usa, la de minusválido, ¿no? Minusválido. Minusválido. Sí, señor. Y si usted estudió etimologías grecolatinas, está horrible. Es muy, es un insulto bastante normalizado en la forma de hablar ahorita, pero sí es como... Sí, sí, sientes, este, es peliaguda la expresión, es peliaguda. Es peliaguda la expresión, pero ¿cómo? O sea, creo que una de las maneras en la que tú luchas con todas estas convenciones, pues, es con comedia. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Esa es una muy buena herramienta, ¿no? También. Que justo, o sea, la gente me ha preguntado, ¿cómo le has hecho para hacer una carrera con el humor negro, no? Y es como, no, no es humor negro, es humor de lo que me pasa a mí, pero como tú crees que el tema de la discapacidad no se debe de tocar, lo catalogas como humor negro, pero en mi caso, desde mi punto de vista, es mi forma de vivir. Claro. O sea, yo no digo, ay, voy a ser transgresor y voy a hablar de Starley 7. No, así nací, o sea, no es que... Es tu punto de vista. Exactamente, para ti como público es humor negro, porque para ti es un tema tabú, pero es un tema que yo, pues, vivo así, ni modo de hablar de otra cosa. Sí, 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 o sea, llamarlo humor negro es, ya es tu tabú filtrando lo que estás viendo, ¿no? Porque, pues, es tu realidad. Exactamente. Entonces, sí es, y es bien curioso cuando la gente me dice, ay, es que qué arriesgado, y es como, pues, a lo mejor sí es arriesgado, pero desde mi punto de vista estoy haciendo lo que harías tú, lo que haría cualquiera estando, pero que es compartir tu punto de vista, no más que el mío tiene la particularidad de estar permeado por esta persona que no funciona de la manera hegemónica. Entonces, pues, ya, va a haber distinción a fuerza. Mira, realmente más arriesgado que tu comedia es, este, tener que salir a la calle con la poca accesibilidad. Exactamente. Eso sí es arriesgado. Exacto. Eso sí es arriesgado, sí. Le dije aquí que nos pasó una cosa horrible, porque aquí donde grabamos este programa es un edificio, y, este, hay que subir unos cuantos pisos, y justo están decidiendo remodelar el edificio y el elevador, y le decimos aquí que, oye, Kike, una disculpa, lo que me hace es que, este, tienes problema en subir unos cuatro pisitos, y así como de, pues, mira, ¿qué te digo? Pues, mira. Mi vida ya es así. Sí, pues, mira, que, que, de hecho, se me hizo muy, muy amable de tu parte que me llamaron y decían, oye, perdón, manito, pero es que, pues, se están arreglando el elevador, y, pues, no te molestaría subir unos pisitos. Ya quisiera yo que los trámites gubernamentales, de repente, es como, tienes que subir al séptimo piso y bajar al cuarto piso, y después ir al quinto y bajar al primero, y es como, y no hay un elevador, o sea, de menos que te dijeran, oye, puede haber la, el inconveniente de subir escalones, o sea, estaría chido, que al menos te va a avisar, oye, pues, estaría padre, ¿no? Porque nomás uno tiene su detallito, sería apreciado, la verdad. Por favor, no sean así, o sea, sean empáticos, carajo. Sí, por favor. Oye, tú, la comedia, ¿cuándo la descubres, uno, y cuándo descubres que además la puedes utilizar para, pues, hablar de ti, tu historia y lo que sientes, y, pues, tu día a día, como Quique Vázquez? Uf, la comedia la descubrí, bueno, en mi vida diaria, pues, mi papá y mi mamá siempre me rodearon de comedia, mi papá era el que me, me, me enseñaba como la comedia mexicana que se venía haciendo desde hace un chorro, entonces, de él, pues, descubrí a Cantín, Flastín, Tan, Clavillazos, o todo, toda esa banda, la banda de la carpa. Todo lo que sale ahorita en el canal de película. Exactamente, todo lo que está en ese canal me lo enseñó mi papá, y es como, ah, chido, y de mi mamá, pues, empecé a conocer a Leloutier, a Sketches de Monty Python, cosas así, pero como que la comedia estuvo ahí, y era como para entretenerme, ¿no? O sea, yo... ¿Y había comedia en tu casa también? O sea, ¿tu familia es chitochona o...? Sí, 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 es chitochona, o sea, mi papá sobre todo es de esos que juegan bromas a la gente, y está, como, le gusta ir a los tianguis y hace amigos, y les hace bromas, y así, hasta conmigo. O sea, creo que mi papá fue mi primer bubler desde niño, entonces, cuando jugábamos videojuegos, este, y perdía yo, él me hacía el baile de los perdedores porque yo había perdido, y mi mamá viene enojada, así, no te burles del niño. Y yo, pues, perdió. ¿Perdió? ¿Perdió? Pues, ¿qué? Pues, que juegue bien, güey. Exacto. ¿También? Pues, juega bien o no, eres un perdedor. No, es pendejo, o sea, que leche gana, ¿no? Y tu papá ya así de, ándale, ¿qué te ganó? Exacto, sí, sí. ¿Qué te ganó, hijo? ¿Quién es tu padre? Pues, tú, pero no necesitabas ganarme, ya sabía. No es necesario, papá, ya eres, ya eres mi papá. Ya eras, desde antes de ganarme, ya, ¿qué necesidad? Y mi mamá así, no, no, no juegues así con el niño. Pues, que aprenda, que aprenda. ¿Qué se siente ser mamá de un perdedor? Ya, Enrique, ya. Mi papá es esa persona. Entonces, desde niño yo estuve como muy, pues, sí, rodeado de comedia voluntaria e involuntaria. Y yo descubrí el stand-up así tal cual, porque en los concursos de oratoria donde yo me inscribía durante la preparatoria de la universidad, la gente se reía de mis discursos y yo no entendía por qué. Era como, güey, o sea, yo estoy hablando en serio. O sea, yo en los concursos de oratoria veía que hablaban de la familia, el amor, la patria, lo que sea. Y yo pensaba, pues, a nadie le interesa hablar de esto, güey. Somos puros chavos de preparatoria que me va a interesar hablar de la patria, el amor, la verdad, lo que sea. Y entonces mis discursos eran de lo importante que era dar el primer beso, de lo difícil que es andar en el transporte público cuando en tu vida te ha subido algo así. Entonces la gente se reía, pero yo decía, pues, estoy hablando en serio, ¿no? De por qué creo yo que es importante esto. Y por azares del destino veo una película que se llama Down to Earth de Chris Rock. La premisa es que él muere y lo devuelven al cuerpo de un millonario blanco en lo que le encuentran otro negro para remendar el error. Y él está hablando como millonario blanco de las costumbres de personas de color que él le extraña. Y la gente se empieza a reír, pero él está como bien indignado de, pues, no, yo estoy hablándoles en serio. ¿Por qué no me toman en serio? Sí extraño esto. Y dije, eso me pasa. Esa era mi oratoria. Ahí estoy, ahí estoy. Como el meme de DiCaprio. Entiendo eso, entiendo eso. Entonces me metí a ver Def Jam Comedy, que es donde salía más Chris Rock. Y dije, oh, esto es stand-up. Entonces yo, el primer stand-up al que me pude acercar fue el de la banda de Def Jam Comedy, que era súper aguerrido, súper así. Claro, pues, era bien punk, era la pura rebeldía, güey. Sí, y era hablar de su punto de vista por más incómodo que fuera. Entonces te la soltaban así y a mí me encantó. Y de repente estoy en el Zapping, en la tele, y veo Comedy Central Latinoamérica y dije, ah, no manchen, ¿qué hacen stand-up en Latinoamérica? Y dijiste, oye, esto no es tan chistoso como Chris Rock, pero a ver, lo voy a seguir viendo. Ay, hay gente que no es de color, que hace comedia. Y vi la primera temporada de stand-up en México y dije, no manches, ¿qué hacen esto en México? Y ya me fui al Café 22 y conocí a la bandita y me contaron que hacían cursos de stand-up. Dije, ellos me van a explicar por qué se ríe la gente cuando yo trato de hablar en serio. Entonces yo nunca me metí con ganas de ser comediante. Fue mi yo, ñoño, tratando de encontrar una respuesta. Claro, o sea, fue curiosidad. Como buen catedrático y académico que eres. Sí, señor. Sí, señor. ¿Tú querías encontrar una respuesta? Claro. Ajá. ¿Y la encontraste? No. Realmente no me supieron explicar por qué se reía la gente en ese contexto, pero sí pude entender como las herramientas de escritura. Y cuando me dijeron, el stand-up se trata de hablar de tu punto de vista, dije, uy, yo tengo muchas cosas que decir. Sí. Y me froté mis manitas y ya no pude parar desde que me subí la primera vez. Siempre, no sé si te pasa a ti, yo trato de explicar la sensación que me vino la primera vez que yo escribí un chiste y la gente se rió. Ajá. Es, no sé, es adrenalina pura, es como una droga, es como, wow, si esto pasa una vez, van a pasar dos veces y pueden pasar tres y cinco y diez. Eso hasta como que te cachetea el momento, ¿no? O sea, estás, porque no lo esperas. Ajá. Y de repente te paras ahí, dices una pendejada en un bar horrible por primera vez. Y con que haya una risita, ¿no? Así como que uno, dos, con que haya algo ahí, es como de, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando ahorita? Pues, mira, tú debes saber qué pasa en el cerebro, seguramente, porque eres un psicólogo, pero hay una cuestión ahí de ego y de como de, ay, mira, hice feliz a alguien. Alguien. Con algo que yo pensé, ¿no? Que se me ocurrió. Y es que está, está chistoso porque he hablado con varios compañeros, incluso contigo alguna vez, creo, que siempre lo que uno escribe nunca es chistoso. O sea, cuando tú lees lo que tú escribes para ti mismo, no es chistoso. Hasta lo demeritas, así como, esta madre a quién va a hacer reír, pero mira, lo voy a subir a un open porque, pues, es la chamba, ¿no? Tengo que hacer esto. Y lo subes y funciona, es como, ¿y ahora? O sea, ¿qué? Pues, ¿estoy mal o se me descalibró la brújula o qué? Fíjate, fíjate, estuvo chistoso esto. Y luego pasa que dices, ¡no, chechistazo que acabo de escribir! Esta cosa va a reventar al público. Y lo tiras y nada. Creo que lo único que escuchaba que le pasaba al revés era Carlos Vallarta, que alguna vez él me contó que le daba, que él luego pensaba cosas como muy cagadas, que pensaba que para los demás no iban a ser cagadas. Entonces, que luego le pasaba al revés cuando hacía esos chistes de, los primeros que hizo de síndrome de Down y así, que tenía como, pues, un poquito más de mordida. Sí. Que, pues, ahí él le parecía chistoso y ya que se subía fue como de, no, quizás no me funcionó. Pero es raro, güey. Es raro cómo funciona. Sí. Ese proceso. Sí, sí, sí. Entonces, la primera vez que conectas y como dices tú, aunque sea una risita así, dices, como que te da una cosquillita, ¿no? Sí, ya. Y es como un reto personal. Es como, ahorita te reíste, quedito, ahora te voy a hacer reír más fuerte y te voy a hacer reír más fuerte y te voy a hacer reír más fuerte y ya no puedes parar. Entonces, yo realmente no me metí a la comedia esperando ser comediante o deseando ser comediante. Me metí por una respuesta que quería encontrar y me gustó tanto el proceso de escribir y compartir un chiste y ver cómo funciona que me terminé quedando. Sí, te haces adicto también. Pues, es como de pásale, mire, inyéctate esta heroína y aquí ya, pues, ya te quedas. Oye, pero, realmente, pues, tu carnita es la psicología. Psicología familiar es tu... Sí, terapia familiar. Terapia familiar. Bueno, la psicología no es familiar, ¿verdad? Es la terapia. Es la terapia. Que es el nombre como popular o el nombre común, pero el mafufo, el académico, es terapia sistémica. Ay, no, sonó más, cabrón. O sea, sonó que puedes cobrar hasta un poquito más. Sí. Si es sistémica, es como de, ah, no, 200 pesos más por la sesión, por favor. Sí, sí, claro. ¿Llegas a la terapia familiar por alguna razón en específico o no? Ya, sí, ya en psicología yo, ¿no? Yo analizando. Ok. Sí, sí, sí. No, pero es que mi hermana es psicóloga, ella creo que se fue a problemas de aprendizaje. Ok. Y también da terapia. Y como que me parece que hay como muchos saborcitos de dónde escoger en psicología y creo que también tiene que ver mucho contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues sí es como muy representativo de cómo también fui entendiendo la psicología con el paso de los años. Porque al principio yo me formé como psicoanalista, así, freudiano y lacaniano. Fumando en el consultorio. Exactamente, insultando a los consultantes. Ah, es que tu inconsciente. Sí, diciéndole a las... Maldita histérica, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Y qué tiene que ver eso con tu papá? Sí, ya me regodeaban los traumas, sí. Y de repente empecé a conocer esta post... Lo que me gusta de la postura sistémica es que no demerita la influencia de la sociedad en las cosas que nos pasan. O sea, por ejemplo, si un psicoanalista escuchara como estamos en depresión, en ansiedad, es que tienen un yo débil y tienen que fortalecer el yo y no sé qué. Y un sistémico te diría, ¿no te has puesto a pensar que estamos en una pandemia mundial en donde no hemos podido hacer las cosas que disfrutábamos hacer? Y eso nos pone tristes, o sea, pero no necesariamente es depresión. O sea, es más conciliador, quizás. Un poco, sí. Y es un poco más consciente también de lo que sucede alrededor. O sea, en la terapia sistémica también entendemos que los malestares que yo puedo tener puede ser por las relaciones que tengo con otras personas y no necesariamente es el que yo estoy mal. A lo mejor la tristeza que tengo, la ansiedad que tengo, es resultado de un chorro de cosas que no he volteado a ver. Y no es que yo sea enfermo o esté débil o lo que sea, sino a lo mejor el cúmulo de todo esto es el que está generando el malestar. Sí. Y conforme se va resolviendo cada punto, te vas sintiendo mejor. Por eso se llama sistémico, porque ves todo el sujeto dentro de un sistema más grande. Ok, ok, ok. Oye, y la pandemia sí nos va a mandar a la goma, ¿verdad? A todos psicológicamente, Quique. Pues es que es comprensible. Porque yo lo estoy sintiendo. En este momento. Porque en este momento no he experimentado más ansiedad que en esta pandemia, Quique. Claro. Ahorita me hiciste recordar un capítulo de la Simpsons de señor doctor Marvin Monroe, ¿deberíamos entregarnos al pánico? Yo diría que sí. O sea, sí, es que pues pensemos y además tenemos esta tendencia de nombrar como una enfermedad todo lo que pasa. O sea, hace poco escuché una payasada que le llamaban el síndrome de la cabaña, que era como sentir ansiedad por salir a la calle y no tener contacto humano. Pero un término ahí mafufo de Marta de Baile, ¿no? Ajá. Exacto, exacto. Porque tú ves en los manuales de diagnóstico, en todos lados ves y no existe esa cosa. Estás haciendo tus libros. Ajá, sí. Eso no me... A ver, un momento. No, pero al final yo me puse a pensar... Y si en lugar de decirle síndrome de la cabaña es miedo a ser contagiado de un pinche virus que todavía no tiene vacuna, ¿no se les parece... ¿no les parece más lógico, más sencillo pensarlo así? Porque así sí te da miedo salir a la calle, te da miedo estar en contacto con alguien más. Y se explica por el virus, no por un pinche síndrome raro que ni existe. Ajá. O sea, a veces hasta me da risa cómo a veces nos forzamos a darle sentido a esas explicaciones que son bien raras, que no sabes bien a bien de dónde viene, pero porque la dijo alguien dices, ah, pues debe tener razón. El que Colm me habían dicho a mí la del síndrome del farsante, este que siempre sientes que todo lo bueno que te ha pasado en realidad es porque eres un engaño y eres una farsa. Que es la fachada que tú tienes es la que se ganó el reconocimiento, pero no verdaderamente tú, o sea, tu verdadera esencia no se la ganó. Es como, pues es que vivimos en una época en donde el mérito es lo más importante y te califican por el número de dieces que tienes, el número de logros que consigues, pero no por los procesos. Entonces, cuando tú quitas la vista de los procesos, pues obviamente piensas, soy un fraude, o sea, porque obtuve este resultado y ni siquiera sé cómo lo obtuve, pero es porque no tomas en cuenta todo el proceso que te llevó a llegar a ese punto. Ay, mira, ya voy a notar estas cosas. No sentirme tan mal. Ya te vi en friega con tu laptop. Claro, a huevo, el proceso soy una verga. Ok, perfecto. Ahí está. ¿Qué? Quique Vázquez Show, Psychology Show, ¿cómo? ¿Qué recomendarías tú para que mantuviéramos en estos tiempos horribles que estamos viviendo? Y que de una vez le aviso, persona que esté escuchando este programa, también va a ser el 2021, porque esto de que, ay ya, este año horrible, el que sigue va a estar maravilloso. No. ¿Qué recomiendas tú para que tengamos una buena salud mental? Me imagino que la terapia pues es una cosa, ¿no? Sí, pues canasta básica. Esa es la tortilla y el huevo. Exacto. Pero hay cosas que además podamos nosotros en el día a día hacer para procurar no estallar y matar al vecino. Ok. Primero creo que tener conciencia de que todo cambia de alguna manera. Nada se va a quedar exactamente como está. Entonces, si todo va a cambiar, ¿hacia dónde me gustaría más que cambie? Ya. ¿Qué es lo que sería más fácil para mí cambiar? ¿Qué es lo que me haría la vida más sencilla si cambio mi manera de ver las cosas, si cambio a lo mejor un poco la rutina que tengo durante el día? Todo va a cambiar. O sea, pensemos en la pandemia. En la pandemia está generando un chorro de cambios. Antes los trabajos que iban a ser presenciales ya no lo van a hacer tanto porque a partir de que se hacen los trabajos de vía remota ya puedes decidir tú si ir o no ir. Entonces, ahí va a haber un cambio. ¿Cuál te gustaría más? O sea, porque ya es inevitable este cambio ya sucedió y va a cambiar otra vez. Entonces, más bien en la situación que estoy ahorita ¿qué me acomoda mejor? En lugar de vivir de la gloria pasada, ¿no? Exactamente. O no, es que cuando el 2021 ya vamos a salir todos a la calle. No, porque no sabemos si vamos a salir todos a la calle. En algún momento dije en tiempos de incertidumbre, lo chido de vivir en la incertidumbre es que tú puedes poner la certeza donde quieras. Y yo creo que ese es un gran ejercicio para estar como más a gusto. Estoy en este tiempo de incertidumbre que me gustaría sí tener para estar más tranquilo, más tranquila. Me gustaría tener esto, me gustaría hacer esto, me gustaría tener mis cinco minutos de yoga mental, no sé, lo que sea. Pero tener la conciencia de que todo es temporal, de que todo va a cambiar en algún momento y que tengo que aprovechar ahorita para que el cambio me beneficie de alguna forma es algo que puede hacer una gran diferencia. Y el cambio no tiene que ser así que digas, uy, me compré una casa o me compré un auto o lo que sea, es como, ah, pues tengo un nuevo hobby, o sea, ver videos en internet o tengo un nuevo hobby, estoy aprendiendo a tocar un instrumento o quiero ver, usar un programa nuevo en computadora o lo que sea, pero un pequeño cambio hacia donde a ti te acomode más puede ser una gran diferencia en el estado de ánimo en general. Está bueno. Y vayan a terapia, ¿no? Y vayan a terapia. Y vayan a terapia por el amor de Dios que este, yo fui de chiquito bastante tiempo y es una muy buena experiencia y ya, que de hecho debo de retomar ya por el amor de Dios que ya me estoy volviendo loco pero este, sí, 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 yo creo que sobre todo después de esta pandemia va a tener un saldo ahí psicológico bien extraño, ¿no? Sí, sí, lo está teniendo, lo está teniendo muchas, muchas personas que han llegado a pedir consulta conmigo porque sí soy, además de ser comediante sí doy terapia, entonces cuando llegan y me dicen no, pues es que la pandemia y tengo ansiedad y la depresión y mi familia y mis hijos y es como ok, 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 o sea, eso es todo lo que no puedes cambiar, o sea, eso es lo que ya está sucediendo, en lo que no pudiste ni meter las manos, ya, pero que sí tienes ahorita, en este momento, en este lugar, en esta situación que me estás planteando que sí hay y trabajemos con lo que hay y después nos preocupamos por lo demás, sí, entonces a partir de ahí, digamos que trabajar en lo que sí tenemos injerencia, o sea, le llamamos agencia personal, o sea, lo que puedo tener una, lo que puedo tener una influencia directa, eso es lo que puedo moverme, lo que puedo volver a pensar, lo que puedo dar un punto de vista distinto, me puedo aliar de nueva gente, o sea, por ejemplo, le decía a Javi, que yo no sabía que lo único que yo necesitaba para que me conocieran en toda Latinoamérica era una pandemia, porque a partir de la pandemia tengo contacto con gente en Costa Rica, en Argentina, en Uruguay, en Panamá, y si yo hubiera estado en el ritmo de vida antes de la pandemia, no creo que nunca hubiera conocido a esta gente, a menos que vinieran a México, entonces es como, dentro de lo que estamos aquí, de lo que estamos viviendo, ¿qué sí hay y qué puedo hacer? Y ¿sabes qué, güey? La pandemia, estaba el otro día pensando, es, o al menos, en mi vida no me había tocado una cosa, un suceso, con el que conectamos todos a nivel mundial, güey. Uf, sí. O sea, porque siempre hay diferencias culturales, y a todos nos pasa diferente, y obviamente todos estamos viviendo diferente este pinche monstruo, pero es una cosa que si tú haces o platicas o cuentas un chiste o dices algo de la pandemia aquí o en Costa Rica o en Dublín o en África, güey, todo el mundo va a entender, güey. Sí. ¡Guau! No lo había visto así, también es cierto, o sea, la pandemia vino a conectar cosas que parecieran no tener conexión, y sí, o sea, me hace tener conciencia de los cercanos que estamos ahora, o sea, a un click de lo que sea. Es la verdadera globalización, la pandemia, porque por globalización valió madre todo el mundo, pero también estamos todos conectados y todos como que pues compartimos un poco la misma idea, güey, está muy cabrón. Y es un gran ejemplo de lo que venía diciéndose un ratito de qué podemos hacer con lo que hay, porque antes de la pandemia, por ejemplo, la globalización era un problema, la globalización era invisibilizas a ciertos sectores poblacionales, marginalizas a más poblaciones marginalizadas, pero a partir de la pandemia la globalización vino a ser una red de apoyo, me puedo apoyar con el colectivo tal, el colectivo tal, puedo hablarle a tal, en lugar de ver la globalización como un problema, y es un poco este cambio de mirada que propongo a partir de entender que el cambio no solo es posible, es inevitable el cambio. Entonces, si ya sé qué va a cambiar, ¿para dónde me conviene? Y me conviene más ver la globalización como un área de oportunidad de decir, hoy es el momento de conectar con tal, tal y tal, aunque estén lejos, es la oportunidad porque quizá cuando no haya pandemia no vaya a tener el tiempo de hacer esto. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu postura? Además de una postura, ve nada más, qué figurina, ve nada más, el porte. ¿Qué figurina y ve nada más el porte? ¿Cuál es tu postura de todos estos, no sé si son charlatanes o no, pero, pues ya sabes, que internet tiene mucho coach de vida, tiene mucho, este, idiota, despierta, ¿no? Estas personas que te insultan, este. Te voy a dar unos tips para tener al amor de tu vida. Ajá, esta gente que está como descalza, ¿no? Siempre como atrás de una red, siempre están descalzos y mamados, ¿no? Diciéndote, a ver, eres pendejo, te voy a decir las cosas como son, brother, ¿no? Pero, wey, despiértate, ahí están las oportunidades, ¿no? Hay muchos de esos, mira, ahorita seguramente buscaré alguno para que lo, este, para que lo veamos, pero, pues me imagino que, estaba leyendo, wey, perdón, me acordé de esto ahorita, estoy leyendo la, la historia de la cienciología, hay una, hay una, una reportera, una periodista que durante cinco años no hizo otra cosa más que investigar a la cienciología, ¿no? Scientology, esta religión, porque, pues oficialmente es una religión, que fue creada por un escritor de ciencia ficción, uff, ya, sí, hasta ahorita, si hay alguien de la cienciología no ha dicho mentiras, hasta ahorita no ha dicho mentiras, y entonces, pero, pues es como muy hermética y no hay como mucha información porque precisamente son una religión, así como, pues hay poca información sobre el Vaticano y que tanta madre pase ahí, ¿no? No sabemos, pero esta reportera estuvo cinco años ahí sacando toda la información y puso la historia, wey, y, eh, una de los primeros enemigos de la cienciología fue la psicología y, y los psiquiatras, o sea, eran, ellos decían que eran sus enemigos, wow, ajá, ajá, entonces, esto en los años 60, entonces, a los seguidores de la cienciología como que sí les metían mucho el chip de, el pedo son los psiquiatras y el pedo son los psicólogos porque, pues están jugando con nosotros, muy a la Charles Manson, los enemigos son ellos, entonces, un poco como que en mi mente hay, hay una, pues una enemistad entre la psicología y cualquier, pues, pseudopsicología o cualquier cosa que, que te ayude como a, es que, ¿sabes qué? no, yo no diría que somos plenamente enemigos, lo que nos importa son los procesos, otra vez, o sea, digamos, cualquier discurso que te pueda ayudar a salir adelante, yo no me puedo meter y decir, ah, es basura, porque de alguna manera te ayudó a salir adelante, el problema es que, por ejemplo, en la, no sé si en la cienciología, pero en muchas maneras de coaching, los métodos que utilizan para atraer a la gente y, y hablar sobre sus cosas son equiparables a la tortura de presos militares. En, según te he entendido, en cienciología son así como unas cosas que se llaman auditorías, que te hacen unos tests, así de, que te marean, así de esos de que te hiperventilas, de tantas preguntas. Ajá. Y ahí es donde tú llegas a la realización de las cosas que te pasaron en tus vidas anteriores, una cosa así, la verdad, no conozco mucho, pero es una madre así, es como un cuestionario aquí de bombardeo, 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 hasta que, sí, no, en el, yo estuve leyendo mucho sobre metodología que utilizaban los coaches para ganar adeptos y una de las cosas que leí que hacían, no lo digo yo, yo lo leí, era que te, programaban una reunión rayando la medianoche, pasandito la medianoche o muy cerca de esa hora, te metían ahí sin comida, sin bebida y lo único que hacían era hablar, 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 hablar y que dentro de la metodología era como dar golpes a cuestiones, hay algo que yo le llamo la teoría de la galletita de la suerte, que es, hay una frase que tú lees y dependiendo de la frase, de tu historia de vida la acomodas de cierta manera para que tenga sentido. Como el horóscopo. Ándale. Sí, 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 sí. Entonces, eso hacen pero con cosas horribles, así como seguramente tú has sobrepasado ese obstáculo horrible que te costó mucho esfuerzo, entonces tú haces el review de tu vida y dices, sí, me pasó esto, entonces te bajan la moral y te bajan la autoestima, es como como ese que te enferma de algo y después te vende la cura, es un poco ese ejercicio que hacen y eso es equiparable a los métodos de tortura y de entrevista que tienen para los presos militares en la guerra del golfo y en estos conflictos bélicos que son equiparables a la tortura y mi, o sea, mi cuestionamiento porque ni siquiera es, no lo hagan, tú le darías confianza o tu salud mental a alguien que utiliza como método de sanación la tortura militar porque si sí, pues date, no hay nunca. Que al final luego no te das cuenta güey, porque también son procesos, o sea, como que poco a poco te van metiendo el chile con todo respeto, o sea, como que no va de lleno a la primera, como que poquito a poquito te van, pues los de Nexium que también tenían bien desveladas a su banda y los ponían a hacer ejercicio y a que comieran poco nada más para que anduvieran así como plastilina. Y así cuando tienes un poquito de descanso ya no lo ves como descanso, lo ves como este güey se está portando chido conmigo. Es un premio esto. Exactamente, entonces a partir de ahí es como, pues voy a caerle bien a este sujeto o a esta sujeta para que me siga dando premio. Ajá. Pero no te estás dando cuenta que tú tienes la libertad de irte en cualquier momento. Pero luego esta frase como de, pero a mí me sirve, este, ¿cómo luchas contra eso? Porque a gente puede decir como, a ver, a mí me sirve, a mí me está sirviendo la herbolaria y me está sirviendo, bueno, no sé si la herbolaria sirva o no, la verdad, pero este, la, ¿cómo se llama esta medicina que no es medicina? La, ¿ayahuasca? La de los chochos. Ah, la homeopatía. La homeopatía, la homeopatía. A mí me sirve, a mí me sirve la homeopatía, entonces sirve y como me sirve te chingas. Ok, no, entonces preguntas por qué y cómo, de qué manera y cómo podrías extender los beneficios de esto a otras áreas de tu vida. Ya. Habrá, habrá maneras, habrá situaciones en las que sí funciona y habrá situaciones en las que no. O sea, pero uno, si veo que hay algo que no te está dejando ver, porque inclusive hay otras posturas psicológicas, por ejemplo, que pueden ir en contra de lo sistémico. Ya. O puede haber algunas ideas, no digo que la psicología lo diga, algunas ideas de psicólogos que se puedan meter, por ejemplo, en cuestión de género o en cuestión de discapacidad que generen un problema en las personas y yo les pregunto, oye, ¿hay una idea que haya surgido de aquí que te esté molestando? No, pues sí. Entonces, esas son las que cuestionas, las que generan un malestar. Claro. ¿Para qué cuestiono lo que te sirve? ¿Por qué arreglo algo que no está roto? Sí. Mira, aquí tenemos al buen Daniel Javid. ¡Uf! Ídolo, ¿no? Ídolo. ¿Qué nos suena? Es que ya desde ahí va. Hasta la... Exacto. ...bierto contigo que necesito cerrar ya. Y es que aunque me pagues... Ay, me dice que seguir viendo el video. Siempre me quedarás debiendo el tiempo, el tiempo que perdí cobrandote y confiando en ti. Pero por fin se te vieron las costuras, los híos. Es que pensé que eras interesante, pero resultaste interesado, pura escenografía. Te hiciste pasar magistralmente por un ser amoroso, pero terminaste siendo el más grande moroso. Y soy responsable. Eso estuvo buena. ¡Qué gran punchline! ¡Profe, mira! ¡Eso mamona, profe! Este... ¡Uf! ¡Qué bonito, ¿no? Ese es un 4 en freestyle. Ese estuvo... Barras, ¿eh? Ahí se la asesina, ¿no? Diciendo barras, bro. Barrras. Sí, señor. Terminaste siendo un moroso. Me te hiciste pasar por amoroso y solo fuiste un moroso. Barras. Papá, uno más. Dejarte de ver de mi corazón. Te serviste dos platos llenos de gratitud y te fuiste a dar las gracias. Querían servirse algo y se lo terminaron comiendo. Comiendo. Ahí está, ¿eh? Dos platos de gratitud como Arjona, ¿no? O sea, es así como... Te tomas de tus platos de gratitud. Yo, mira, bueno, aquí está este señor que a esto se dedica. Pero yo creo, yo creo que estaría chingón que viéramos a un coach motivacional, pero que realmente sí tuviera un fondo este... de psicólogo. Entonces, ¿cómo ves, Quique? Si hacemos la versión... La versión Quique Vázquez... Este... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No más! ¡Uf! La versión Quique Vázquez de este... de coach motivacional, ¿no? Yo aquí te pongo tu musiquita y todo el asunto. ¡Uf! Este... Y tú vas a tener la oportunidad de a este amable auditorio de decirle cosas. Algo que siempre me ha parecido como muy interesante es la... la interacción de la discapacidad con la juventud, con los niños. Creo que cuando eres niño y te topas con alguien con discapacidad, hay como una reacción a veces muy honesta, a veces como como muy curiosa, que luego no ves con adultos, que como dices tú, luego con adultos es como una cosa más invisible. Sí. Este... ¿Cómo viviste tú tu discapacidad cuando eras niño y cuando interactuabas con otros niños? Pues de niño yo lo pensaba... O sea, a mí me causaba la misma sorpresa que a ellos porque uno como niño cree que todos son iguales. O sea, yo creo que todos los niños caminan igual que yo y que todos los niños van a hospitales igual que yo y que van con terapeutas igual que yo y de repente cuando un niño me hacía preguntas era como oye mamá, ¿por qué tal me preguntó esto? Y mi mamá como madre y ahora como te explico. Maldita sea, así tú un trago a la Cuba y te explico. Déjame, tomo mi té de azar. Exactamente, me hago aquí unas friegas y te contesto, hijo. Déjame un cuartito de clona y mira. Vámonos. Vámonos. No, de niño sí era como muy extraño para mí, sí era muy confrontativo porque era como ah, o sea, no somos iguales, o sea, sí somos iguales pero no somos iguales o cómo es el rollo. Entonces, afortunadamente mis papás me lo explicaron como pues es que todos tienen diferencias, o sea, tú no eres bueno para correr pero tu primo no es bueno en matemáticas y tú sí eres bueno en matemáticas, cada quien tiene algo bueno y cada quien tiene algo que le cuesta trabajo y ya, ¿no? En ese momento pues así lo entendí pero cuando se pone rudo es cuando se hace el bullying por ser diferente, por caminar distinto, porque te interesan cosas diferentes a los demás, o sea, obviamente yo no salía a jugar fútbol con los demás niños y a correr algo así, a mí me gustaba leer, platicar con mis amigos, sobre todo las mujeres pues no jugaban mucho, entonces era con los que platicaba, entonces ya que yo era el gay y el jotito así desde niño, entonces era... Y si vieran, muchachos, si vieran aquí, que es todo un este... Oye, Alejandro, si vieran, perdón, uf, uf, nada más de pensarlo. Uy, no, de niño sí diría que fue muy confrontativo porque era como tener que agarrar armas para enfrentarme a eso y de niño era pues la duda tal cual, o sea, de oye papá, oye mamá, me dijeron esto, qué significa, por qué me dicen esto y a qué se referían y así, entonces ahí mis papás se dieron cuenta que el rollo no era mío, o sea, que el rollo era de oye, ¿y por qué lo están cuestionando? ¿Por qué le están diciendo estas cosas? Oye, ¿por qué? Cuando ya después crezco y me doy cuenta que el rollo de la discapacidad es que los niños son curiosos y les causa sorpresa tal cual, es una novedad ver algo que no sea como ellos. Diferente. Ajá, entonces ellos te preguntan las cosas como las piensan, como lo entienden, entonces me ha pasado muchas veces que un niño me pregunta, oye, ¿por qué caminas así? Y es una oportunidad para hacer un chiste, obviamente, ¿no? O sea, a niños les he dicho que me han mordido perros, que me han atropellado bicicletas, que me dio un aire y me quedé así. Así, aprovechas para decirle al niño, ¿ves? ¿Te comes tú tus verduras? No, no me gusta. Exactamente. Pues es eso, cabrón. Sí, 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 Ya se ha dicho el niño ya brócoli, ¿no? Me pasó algo así, un día iba caminando en el centro de la ciudad y allí hay algo que llamamos bicitaxis y un niño se para de la mano de su mamá y me empieza a imitar, trata de caminar como yo y ya cuando no puede con la curiosidad me dice, ¿por qué caminas así? Le dije, ¿ves esa bici de allá? me atropelló porque le solté la mano a mi mamá y ya no, me llevaron con doctores y ya no me pudieron arreglar la pierna y me quedó así y el niño se va con su mamá y se le agarra a la mamá y la mamá ¿qué hiciste niño? ¿qué hiciste? Y yo le daba a la señora de nada señora, de nada, después me lo agradece. Si necesita algo más que su hijo me lo manda. Mire, psicólogo profesional, ¿qué hubo? Muchas gracias mi tarjeta, ¿no? Exacto, pero ya de grande entiendo, o sea, los adultos llegamos a pensar que los niños son malintencionados con sus preguntas pero realmente los niños están tratando de satisfacer una curiosidad como la alcanzan a entender, como la logran transmitir a los demás. Claro, termina siendo peor el silencio o la, como dices tú, la invisibilidad. Exactamente. O sea, ahí ya ni siquiera hay una reacción, ¿no? Ni buena ni mala, es nada más como mete a la sombra mejor, ¿no? No le digas nada al niño, ven, pero ni le dices por qué, ni nada, o sea, solo no le digas nada y ya, ya. Y es como, pues no, o sea, al final, las personas con discapacidad existimos, estamos en el mundo y pues, vas a tener un amigo en algún momento y te vas a acercar a alguien y no vas a saber cómo o te vas a acercar desde esta aproximación que tiene un niño de no sé nada y lo único que sabes es el prejuicio que te fueron, enseñando que es que no debes acercarte, que no debes hablar con ellos, que no debes hacer esto y pues terminas sin acercarte o están estas personas o estas familias que de repente dicen no, pues yo ni siquiera le he dicho ni lo trato como si tuviera una discapacidad y es como, pues no, o sea, tengo derecho a saber qué me pasa, tengo derecho a saber en qué soy diferente, qué necesidades tengo porque todos tenemos necesidades distintas, a todos nos gustan cosas diferentes, entonces cuando un cuidador o un familiar toma también esta postura de pues yo hago como que no existiera, pues realmente estás de nuevo negando algo que está en el mundo que es una realidad, entonces eso lo que provoca es que en uno que tiene una diversidad funcional o una discapacidad no entiendas que hay necesidades que tienes que cubrir y hay cosas que tienes que entender de las demás personas y de tu propia condición para poder estar en el mundo tranquilo, entonces el punto es aceptar que la discapacidad existe y ayudar a adquirir herramientas a las personas para estar con los demás, que hasta yo te he visto con otros comediantes, tú diciendo a otros comediantes chistes güey, o sea búrlate de mí güey, o sea digo dentro del buen gusto, ¿no? Sí, ¿no? En el rosteo que le llaman. En el rosteo o si estábamos aquí echando el rebane, ¿no? Pero búrlate güey, o sea también yo te he visto a ti decirle chistes güey, no le saque cabrón, ¿no? Hay una anécdota bien bonita con Ray, Ray Contreras estuvo en un colectivo conmigo que se llama La Lotería del Stand-Up y todas las funciones al final hacíamos un mini roast entre todos los comediantes y ya habían pasado como tres funciones que Ray le hacía chistes a todos menos a mí. Entonces yo yo creo que al principio Ray me era como no, es que ¿cómo le voy a decir algo? Entonces un día en el camerino lo agarré y le dije oye Ray, te caigo mal, te hice algo, estás molesto y me dice no manito, todo bien, ¿por qué? Digo pues es que mira, antes de ser persona con discapacidad soy comediante güey y al ser comediante tengo el mismo derecho que todos los demás de recibir un roast de tu parte. Entonces si no me estás haciendo un roast por tu prejuicio de la discapacidad, el que me estás discriminando eres tú porque mis demás compañeros me tratan como un comediante igual que ellos y tú no. Entonces, pues ¿qué hubo Ray? Y ahí fue donde le explotó la tacha y dijo claro, tienes toda la razón antes de tener una discapacidad es comediante y estamos todos trabajando entonces pues tengo que entrarle al relajo pero a veces el prejuicio de lo que nos han venido diciendo de cómo tratar a una persona con discapacidad que viene a hacer esta invisibilización de no lo digas no, 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 no se va a enojar es como decir no existe y si no existe no hagas nada como no existe no tengo por qué hacer nada al respecto entonces pues hay que se quede y no, ahí estamos existimos hacemos cosas y lo mejor que se puede hacer es tratar de incluir de la manera que entiendas si un niño logra hacer una pregunta para satisfacer su curiosidad pues un adulto debería tener más herramientas al respecto sí que estamos luego entre la invisibilización y también luego el melodrama porque luego está también esta onda como muy romántica dramática de la discapacidad que cuando ves el teletón que obviamente pues ahí se hacen su labor y ayudan a muchos niños y todo el desmadre pero no también es ahí 24 horas de puro pianito y de gente llorando y además como que el tema de la discapacidad es como muy muy polarizado o eres nada o eres un super humano que ha sobrepasado todas las barreras que tiene una historia y eso es problemático porque quita la vista de algo que es bien importante que es la responsabilidad que tienen las personas que no tienen una discapacidad para hacer que esto cambie porque si todo recae en mí o sea que yo me tenga que adaptar a tus banquetas que no sirven para las sillas de ruedas que yo tenga que aprender a subir escaleras aunque no haya elevador o sea así o sea si yo o sea si todas esas historias recaen solo en la persona con discapacidad entonces ya no van a construir rampas ya no van a ser elevadores ya no van a ser espacios accesibles como que se deja de poner atención en eso que es lo que verdaderamente representa una barrera ¿yo qué? o sea yo puedo aprender o desaprender lo que necesite para poder estar en el mundo yo no tengo ni un pedo lo que sucede es que el mundo no es accesible para mí y al centrar las historias de la discapacidad en miren como a pesar de estar tu ídolo logró tanto y así es como pues sí pero no fue gracias a ti no fue gracias a que tú hiciste algo para hacerme la vida más fácil yo me tuve que fletar y no estoy ganando nada yo yo fui el que me fleté y mi recompensa fue estar contigo y tú haces la mitad de lo que yo hago para estar en el mundo y tú sí ganas algo como dices también es tú no puedes controlar esas cosas tú no puedes controlar que haya banquetas yéndonos otra vez como a psicología tú controlas lo que tú puedes y por eso trabajas y por eso eres un chingón y haces lo que tú haces pero pues tú no puedes controlar que Shane Vaughn ponga aquí banquetas o no creo que sí tiene muchos ángulos sí 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 entonces sí es sí es problemático porque en todos los casos las personas con discapacidad dejamos de ser personas o nos convertimos en algo invisible o nos convertimos en un superhombre o en una tragedia pero no en una persona Iron Man ¿no? o eres Iron Man o este o eres cuasimodo pero no eres una persona ¿no? muchas gracias si usted no no se esté viendo o escuchando este programa pero Kike Vasquez siempre porta el tirante claro que sí en esta ocasión de los tres chiflados ¿dónde consigues unos tirantes de los tres chiflados? en los tianguis en los mercados de pulgas los tianguis mercados ambulantes que también te regalan luego muchos ¿no güey? sí ya tienes así fans de no manches güey mira estos tirantes están bien chidos tienes una historia detrás de algún tirante sí hace un tiempo unos tres meses una chica me contactó por Instagram y me regaló unos tirantes dorados así brillantes con glitter y me los entregó y cuando me los entregó me dijo yo fui una de las personas que te fue a ver en tu primer show en una pizzería en donde cabían diez personas y desde que te vi dije este compa me gusta un chorro se me hace bien bueno y me da mucho gusto ver ahora que andas en un chorro de lugares y pues vi a estos tirantes y me acordé de ti dale y fue como no manches yo llevo ya seis años haciendo stand-up y yo pensé que pues nadie sabía ni me seguía de aquel entonces y resulta que esta morra fue mi primer show y ella fue la que me regaló los tirantes dorados entonces como ah pues que chido ay que bonito que bonito mi Quique Quique bien parado eh que delicia platicar contigo no hombre muchas gracias igualmente es un placer que bonito eh siga vea y y apoye mucho a Quique Vásquez que es un chingón es una persona que tiene mi completa admiración y que gusto que estés aquí salud saludita manito y este y este y pues nada no sé si quieras este dar algún mensaje de paz o amor antes de que te puedo poner la música de la música inspiracional ay no bebé espérate vas a hacer que siete años sin espejos o que óyeme ahí está espérame espérame esto es un momento de dramatismo esperen es una pausa dramática ahí viene la producción es que aquí estamos es tele en vivo una tele en vivo o sea si ahorita entra alguien y dice una cosa como luego en los programas estos donde se cuela ya llegué cuando hacen como el noticiero o el programa de la mañana en plaza pública y de repente alguien se asoma y dice que chica es a tu madre y siempre es de la tiene en vivo si tan solo estuviera alguien sentado en el piso de este estudio que pudiera hacer eso caramba caramba ojalá no ya le dio hueva le dio hueva Kike Vásquez el micrófono es tuyo muchas gracias por estar aquí en Alex Fernández Estudios ante la duda ante la incertidumbre ante la crisis mundial de esta pandemia lo que sigue en tu historia depende de ti lo que sigue en la historia saldrá de tu pluma tu mano va a trazar el siguiente capítulo lo que importa es que estemos bien parados para todos por eso sígueme en todas mis redes sociales como arroba Kike bien parado Kike con K bien parado con todo lo demás así todo junto y encuentra la oportunidad de escribir tu propia historia nos vemos en los recuerdos pero creo que yo no sé nos vemos en los recuerdos dije recuerda Kike bien parado Kike con K bien parado con todo lo demás perdón no lo anoté no lo anoté bien es que como que tengo aquí arroba Kike bien parado arroba con el a con el circulito Kike con K Kike bien parado por si eres sordo y no sabes lo que estoy diciendo tú solo búscame en arroba Kike bien parado oye disculpa pero lo estoy escuchando Kike no lo pude ver porque estoy en Spotify Kike bien parado le pides a tu amigo con un ephone que te pase de sus datos para que lo veas en YouTube desde tu celular pero soy sordo no estoy escuchando lo hago con señas Kike Kike gracias Kike muchas gracias Alex que placer que gusto que honor que delicia eres un chido y nada sean buenos con los demás y nos escuchamos próximamente en esta su emisión Radio Recuerdo gracias y buenas noches y acabo este pedo del podcast de Alex Fernández con Alex Fernández chiquitá chico 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 controllers